La expansión de la variante Delta amenaza las previsiones sobre la vacunación y el objetivo de alcanzar la inmunidad colectiva o de rebaño. Esas previsiones podrían tener que revisarse al alza, según han reconocido ahora expertos de la Organización Mundial de la Salud. Cuando empezó la inmunización contra la COVID-19, los expertos partieron de la base de que se necesitaba vacunar a un 70% de la población para alcanzar esa inmunidad colectiva, pero la aparición de las variantes y su rápida propagación geográfica están forzando a una nueva reflexión al respecto. La variante Delta no es la única que causa inquietud, tiene una capacidad de contagio más elevada que el coronavirus original, pero la variante Alpha, la Beta y la Gamma también han surgido de mutaciones que las han hecho más transmisibles y virulentas. Es por ello que la OMS las considera variantes de preocupación. Según el último informe epidemiológico de la organización, la variante Delta, inicialmente detectada en India, se transmite actualmente en 135 países. La Beta, originaria de Sudáfrica en 132, la Dama en Brasil en 81 y la Alpha de Reino Unido en 182. La cuestión de la inmunidad colectiva implica, según los expertos, saber en qué medida la gente que no está vacunada está protegida simplemente porque vive entre gente que sí lo está. Pero no se trata de un simple número, aseguran, ya que esto depende totalmente del nivel de transmisibilidad de un virus. Se puede comparar con el sarampión, una enfermedad altamente contagiosa que sigue circulando, que tiene vacuna desde hace seis décadas y que requiere un 95% de cobertura de vacunación para esa inmunidad colectiva. Los expertos reconocen que a día de hoy, en el caso de la COVID-19, no se sabe cuál es la proporción de gente que debe estar inmunizada para proveer alguna protección a quienes no están vacunados.